Me han dicho de muchas maneras Vengador, estrella puntiaguda Pero deberían llamarme Lo siento, justiciero azul ¡Y vamos! ¡Saludos! ¡Erizo! Jamás obtendrás mi poder ¡Un contraire, mon frere! Te presento a Knuckles Esperaba más de ti ¡Joder! Se agradece cuando la maldad pura Cumple expectativas ¡Agárrate! ¡Estuvo cerca! ¿En serio? ¿Fingiendo ser Batman? Justiciero azul patente en trámite